Vamos a restablecerlo más pronto el servicio. Les puedo decir que la zona es una zona bastante intrincada, es la torre número 11, una línea que se llama Valle Seco, que está conectada también con plantas en. De verdad entendemos y le pedimos paciencia al pueblo porteño, que por esta 48 horas ha resumido estoicamente, pero tienen que tener paciencia.